hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el padre del fallecido jules fianchi philip bianchi bueno como ustedes saben philip bianchi padre del que ya sabemos ellos fianchi que falleció falleció en julio de este año a causa de un accidente que lo tuvo nueve meses en coma que fue en el gran premio de japón de 2014 dice que cree dice que quiere crear una fundación en memoria de su hijo y busca dar apoyo a los jóvenes talentos del automovilismo y bueno el recuerdo de jules fianchi permanece después de su fallecimiento y su padre y su padre philip bianchi para honrar la memoria quiere crear la fundación jules bianchi con la que el que mostrar al mundo quien quien fue quiere recaudar fondos perdón para ayudar a otros pilotos jóvenes a llegar a lo más alto dándole la oportunidad que tuvo también el mismísimo bianchi y bueno me me parece muy bien que que el padre del fallecido jules bianchi quiere crear una fundación por en memoria de su hijo de su fallecido hijo piloto de fórmula 1 el cual como todos sabemos falleció a causa de un accidente que lo tuvo nueve meses en coma hasta su muerte y y bueno me gustaría me gustaría que esa fundación existiera y espero que tenga éxito su idea la idea del padre de bianchi de crear esta fundación bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tf coyote f1 adiós camifuera chao